¡Suscríbete al canal! Tengo que darle lo de resucitar, tíos Esto Para salvarme alguna room o algún combate O algo, ¿sabes? ¿Le puedo quitar algo? ¿Se puede resetear Los talentos? Vamos a ver No, parece que no Bueno, no importa ¿Qué me das? ¡Uh! Y si le das otra Vale, si le das 10 Me habéis dicho esto, que te da otra calavera Lo cual está guay, igual que este, ¿no? Te da una gratis, que es el anillo de viento Bueno, en este caso el anillo de viento, la velocidad de ataque un 15 Y la velocidad de movimiento un 10 Nada mal Y si le vuelves a dar, como al anterior, 10, pues venga Los ataques tienen una probabilidad del 10% de quemar los enemigos Y el druida me daba una... Espérate, este tío te daba una bendición Algo así, ¿no? Aquí, el pozo Recibes una barrera de PS ¡Hostias! Pero, ¿esto es para siempre? ¿Esa barrera de PS es para siempre? Vale, intentemos hacer las cosas un poquito mejor cada vez, ¿vale? ¡Toma! ¡Vaya explosión! Espérate, ¿este cuál es? Hace el que mete el zarpazo, ¿no? Voy a ir en todas las habitaciones A por las calaveras, ¿vale? Que si no me equivoco, las calaveras son estas Las otras son tesoros y estas son calaveras Así podemos mejorar las... Las transformaciones Aunque me gustaría que me dieran... Alguna transformación guapa, tío Antes de empezar a mejorar, ¿sabes? Cuidado, que no quiero que me pegue... Ahora Cuidado ¡Ojo! Mira, el enloquecido Espérate, vamos a cambiar a este Y este la rompemos A mí me gusta este Ese no es nada, vale A mí me gusta este El Kratos, este raro Es un poco lento Pero si consigues velocidad de movimiento De ataque, perdón Si consigues... Joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, la... El... Si consigues velocidad de ataque Este personaje mola un montón, eh Al impactar procura una explosión Vale Esto es la tienda Por cierto, esto es la tienda Por cierto, estos son huesos gratis Pero tendría que cambiar esta transformación Voy a hacerlo, ¿vale? Ah, no No me cambia la otra O sea, no me deja... Ah, vale, vale Hemos aprendido Yo pensé que cogía esta máscara Y me dejaba la otra aquí Vale Perfecto Pues no se puede hacer eso El ataque mágico No sé cuánto Uno de vida Por cada tres muertes Esto está muy bien, eh Y generar oro también Es que ambas cosas molan un montón Esto es sustain Me voy a llevar el sustain Yo lo siento, eh Al menos es un poquito De sustain que podemos llevarnos Lo cual está guay ¿Estos son los héroes? Sí ¡Vamos! Le he cagado un poquito, ¿no? Meh Lo he hecho un poquito mal Un poquito bastante mal Vale, calavera Aumentar la velocidad de recargar Correr Aumentar el ataque mágico Un momento Me llevo este Y rompemos este mejor, ¿no? Este quieras o no Yo creo que es un poco mejor ¿Cuánto me pides? Cien Bitch Pum, pum, pim ¡Ah! ¡Joder! Mi transformación ya es Mi transformación ya es Mi transformación ya es tocha Entonces ¿A qué me la transforma? Legendaria, ¿no? Porque si la mía es única Me la transformará en legendaria Ah, me pides cien Cien de esos ¿Cuánto me cobras por esto? Ah, bueno, cinco Vale, más calaveras ¡Ahí va! Estoy probando un poquito, ¿eh? Las técnicas Es que cuando cambio Dejo como una dinamita Y el personaje vuela, tío ¿Qué me das? ¿Esto qué es? Calavera de agua Bueno, estás de poder Estás de poder también Estás de velocidad ¿Este qué hace? ¡Qué guapo! Otra vez la tienda Aquí nada Aquí nada O sea, no tengo nada De dinero, ¿eh? ¡Joder, Herrier! Buenas, Herrier La barrera de vida Que me dieron al principio Parece que solo dura Pues hasta que la pierdes ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Botas espinosas Daño físico a los enemigos O a los que aterrices Aumentar ataque físico Un 25% ¿Ponía eso? Espérate un rato Aumentar ataque físico Un 25% Joder, no está nada mal, tío Solo tengo 20 huesos Muy pocos, ¿no? Pararam, pam, pam, pam Un momento Ahora ¡Dios! ¿Y ese daño? ¡Eso es Jesucristo! ¡Eso es Jesucristo! Ahí va Ahí me dejé pegar Porque XB ¡Ay, qué está haciendo! Vale Me curo, ¿no? Ahora con el cofre Ese ataque nunca lo había visto Creo Su enicio Aumenta la velocidad De recarga de habilidad De un 80% La concentración de poder En la mano de su enicio Provoca una explosión Que inflige daño mágico ¿Si la activo? Yo no veo que Recargue nada Vamos a ver Yo veo que ha tardado bastante En cargarme la habilidad Vale, esta cuesta 100 Pero esta Por ejemplo A 30, ¿ves? Esta cuesta 30 Pero la otra cuesta Mucho más Porque esta es única Y la otra es infrecuente ¿Sabes? O sea, imagino que te subirá De infrecuente a rara Como que castañazos Pego, tío Joder Ah, asquerosos Dejad de pegarme Recupera PS Huesitos, huesitos Ir a por huesos Es lo mejor, ¿verdad? Bueno, depende De lo que quieras realmente ¿No? Espérate La segunda habilidad ¿Qué hacía? H de mente Golpea con fuerza al suelo Influye daño físico Ah, vale Es muy normalita, ¿no? Rafaguita Gracias por salvarme Trabajo en el reino de plebis Y este es el príncipe Del que sirvo Como puedes ver Es un dibujo que se mueve Y habla Ah, ya lo vimos Eh, vale Las alas épicas Esta La velocidad de ataque aéreo Un 70 Y velocidad de movimiento Un 100 Y te permite saltar una vez más Me las voy a llevar Pero no soy muy fan, ¿eh? Ah, que bueno Romperlas es irrelevante Básicamente porque no tengo Para sacar oro de ellas Pero bueno Voy muy rápido, ¿eh? Oh, legendaria, ¿no? ¡Dios! Logro es bloqueado El pisotón sobrenatural Y va cargando algo abajo Al quinto pisotón Yaksha Hace retumbar la superficie Con su megapisotón Inflige daño físico Placaje Correr cuenta como ataque No es posible correr Varias veces seguidas Hostia, el pisotón ¿Lo habéis visto? O sea Este es un pisotón Pisotón Y ahora viene uno tochísimo ¡Pum! Y las habilidades Puño de Yaksha Provió una serie de puñetazos Que infligen en el físico Mantén pulsado el botón Para concentrarte Ah De un pisotón Brumbando a los enemigos Golpea el objetivo Vale, esto es Gol Y cuando lo cambio ¿Qué hace? Al intercambiar Al pasto de los enemigos Con el pie ¡Qué OP, ¿no? A ver, ¿qué tengo? Tengo despegue ¿Qué despegue? ¿Qué hacía? ¿Cómo puedo verlo, chicos? RB Bueno, esto es RB Pero no puedo leerlo Bueno, no importa Puedo verlo aquí Despegue Saltar aumenta el ataque físico Y el ataque mágico Un tanto por ciento El efecto desaparece un segundo Después de aterrizar Tengo viento perforante Que está bastante guapo, ¿eh? Viento perforante Volcán ¿Cuál era volcán? Ah, las llamas explosivas Y tal Esto es intercambiar A los enemigos cercanos Aumentar la tasa de críticos Esto es muy bueno En persecución y ejecución No tengo ninguno de los dos Pero bueno ¿Y esto? Aumenta el ataque físico Un 25% Aumenta la tasa de críticos Un 7% Esto es muy bueno, ¿no? Eso creo que es muy bueno Aumenta el ataque físico Un 25% Tengo dos calabras de poder Por lo cual, o sea Te meto de hostias Que te empapelo, tío Muy lento ese ataque, ¿eh? Hay que tener cuidado Bueno, no lo quiero Lo rompemos Ataca un pelín lento, ¿eh? Pero que hostias pega, tú Madre mía Como te empapela Este tío, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Pero, hola, hola Esta cosa A este tío Le viene bien seguro Pero si ataque, ¿eh? Este tío Full velocidad de ataque En mi caso Para cargar antes El pisotón Corazón de Nadia Aumenta los PS Máximo 35 El doño ha recibido Daña y congela Los enemigos No está mal ¿La roja qué es? Ah, el puto héroe, ¿no? Estoy timiado mal Vale, muerta ¿Cómo te empapelo? Este tío Este tío es muy bruto, ¿eh? Vale Al atacar con ataques normales Lanzo una estrella ninja Que inflige el físico Y al ser un crítico Lanzo una estrella ninja gigante Eso me encanta, ¿eh? Me flipa eso Uh, 35 Este pide 100 ¿Y tú? Con esa cabeza es imposible, muchacho Ya cuenta con todo su poder Vale Dios Imbécil Ahí va Y eso es donde he salido ¡Ah, asqueroso! No le voy a atacarme ¡Muévete! Se me ha caído el personaje Un poquito ahí Pilladete ¡Qué hijo de la gran puta! Vale Dinero Voy a ir full west ¡Eh! ¿Qué es esto? Voy a ir full west Chicos ¡Vaya puyetazo! Joder Como los de las lanzas Es que a veces no les veo atacar Te lo juro A veces no veo Cuando me van a atacar Pa-pa-pam Que me ha hecho daño ¡Aaah! Bobo, herior Me voy curando poco a poco Me puedo curar O me puedo llevar esto Que aumenta los PVs en 40 Vámonos ¿Qué puedo sustituir? Eh... Mira, con esto ganaría dos de... Es que todo lo que tengo me gusta A ver, sal No quiero No puedo Te voy a cambiarlo Obligatoriamente Pues nada Voy a cambiar esto, tío No me ha dejado cancelar la transacción Bueno Estas oleadas me gustan Porque me dan mucha vida, eh Aquí regenero un montón de vida Eh... Dan muy pocos huesos las calaveras, ¿no? Para pedirte 100 Hombre, entiendo que te pidas 100 Para transformarte en la legendaria Pero las calaveras dan muy poquito, tío Imbécil Cuidado El lanzazo ese Vale, tontos 11 Vale, viene boss ahora, ¿no? Escuchame Estoy fuerte, eh Esta... 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 Esta transformación es muy buena Si no me matan las hermanas estas Yo creo que puedo llegar al tercer boss A la quimera, eh Vale, cuidado aquí, eh Hay que esperar a que se vayan las dos O sea, atacan ¿Vale? Asquerosas Ahora Mierda Mierda Cuidado Cuidado Ahora la otra ¿Para la otra? ¿En serio? Cuidado No te veo Vale Joder Joder, qué difícil es aquí De esquivar ese ataque Vale Pesadas, tío Me han bajado demasiada vida, eh Madre mía lo que me cuesta matar a los bosses Y este es el segundo boss, eh Ahora simplemente me curaré con el orbe que me deja el cofre Porque... Y me acabé de quitar como 200 de vida Menos mal que tenía vida máxima, eh Aumentada Mira todo lo que me ha quitado de vida Debería regenerarme más vida En intercambio las tres cajas sorpresas Nada Debería regenerar más vida, ¿no? Los bosses O debería haber más orbes de salud Porque hay muy poca curación Muy, muy, muy poca ¿Qué pasa, crack? No sé, es el siguiente, no sé cuánto tal Vale Eh... Pum, pum, pum Pum Me seguiría yendo por aquí Joder, lo que aguanta hace, tío Ay, cuidado Que explota la peña, es verdad Mira el payasete El payasete mola, eh ¿Salean bichos de aquí? Sí Pues me va a venir bien matarles, eh Porque así gano vida Bien, 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 bien Mira, además me sueltan orbes de salud Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que explotan, cuidado Cuidado Uhhh Estoy un poco tenso, eh Bobo Toma Jajaja Quita un montón eso, eh El poder ese Quita una barbaridad Es la polla Mira, ha matado a los de arriba también Bueno, los ha matado a todos Cuidado Cuidado ¿Qué ha sido eso? Pum, pum Pum, 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 pum Pum Vale Voy recuperando vida poco a poco, eh ¿Por dónde subo? Ah, por aquí Cuidado Hijo de puta Ay, joder Correr aumenta el ataque físico un 100% durante un segundo Oh, esto es muy bueno, tío PS no lo quiero quitar Voy a sustituir esto Ehhh Mil Ah, puedo llevarme ambas cosas, maravilloso Esto y esto Las habilidades que crean una probabilidad del 30% de reiniciar sus recargas al usarlas Este con este personaje tampoco es tan necesario, ¿no? O sea, es la polla Me da brujería y espejismo De lo cual tengo dos Y... ¿Cómo puedo ver los detalles? Aquí ¿Y brujería que hacía? ¿Dónde sale la brujería? Brujería La velocidad de recargabilidad es un tanto A ver Está guapo, ¿sabes? Pero incluso prefiero este Prefiero realmente este Y este también Porque mis proyectiles explotan O sea, la estrella ninja explota Supongo Prefiero la armadura, ¿eh? Para aguantar más Me la voy a comprar A ver qué me quito, ¿eh? Es que todo es muy bueno Igual me quito esto, ¿eh? Voy a quitar esto Me gustan las estrellas ninja y tal Pero... Las habilidades de este personaje No me hacen mucho ilu, ¿eh? En serio No me hacen mucho ilu las habilidades Fíjate lo que te digo Porque son un poquito lentas Y además El puñetazo este Quita muy poco Bueno, quita 200 Iba a decir, quita muy poco Y le acaba de meter un castañazo De 200, ¿sabes? ¿Hay que romper esto Obligatoriamente? Legendaria ¿Esto qué es? Luchador Logro desbloqueado La leyenda de la arena A ver, este tío Mola un montón Obtiene la energía necesaria Para usar habilidades Atacando enemigos Cuando la energía está al máximo Pulsa abajo X Para entrar en un estado de rabia Realizando todo Excepto a ti mismo Y aumentando la velocidad De ataque y desmovimiento Un 100% Esta calavera puede cancelar Cualquier acción al correr Propina un gancho cargado Inflige daño físico Los enemigos que chocan Entre las paredes Son daños de narra Es un poderoso A ver ¡Ah! Me he metido sin querer ¡Uh! ¡Qué puñetazo te has calzado! ¡Crack! A ver No hace tanto daño Como el otro, eh Bueno, espérate A las habilidades Meten unas castañas Puto héroe, tío Bueno, los putos héroes estos Disfrutadlo He fallado He vuelto a fallar Tío, pero ¿Cómo puedes hacerte...? O sea Es que no veo De dónde me vienen las hostias, eh Te juro que no las veo O sea, no Te juro que es que no veo las hostias O sea Ahí No lo entiendo Te juro que no lo entiendo Y cómo pueden ser tan fuertes Me han quitado 200 de vida O sea, es más peligroso Los tres héroes Que el propio boss No veo el daño De dónde me viene Te juro que no veo De dónde proviene el daño Intento esquivar ciertas cosas Pero hay tantas cosas en pantalla Al mismo tiempo Con solo tres enemigos Que es una absoluta locura, eh Y bueno Y bueno, lo del personaje este Está guapo, eh Empiezas a pegar Pegar, sube la barra Pero claro, también la barra La gastas con las habilidades Está muy chulo Hay que administrarlo bien Pero escúchame Un herfeíto A estas cosas No vendría un poquito No vendría mal, eh Mira, me da para ponerme La resurrección ¿Qué es esto, no? Eso no me viene nada mal Voy a tener que farmear Un poquito fuera de cámara Para avanzar Porque mira He muerto justo en el mismo sitio Que morí antes, eh Donde los putos héroes Yo los nerfearía Yo nerfearía a los héroes La verdad Los veo muy, muy overpower Y sobre todo porque son tantos Al mismo tiempo Y por cierto Ahora cuesta mucho más Cancelarles el especial En la beta O en el early access Mejor dicho Era más sencillo Cancelarles el especial Aquí no Aquí es muy, muy complicado Como no vayas Hiper cheto Llevaba dos Fijaos que llevaba Dos transformaciones legendarias No las estaba aprovechando bien Porque no cambiaba Pero tenías dos transformaciones legendarias Tenías doscientos y pico de vida Tenías un montón de reliquias de daño No he podido matarles Con doscientos de vida Yo creo que Yo me tenía un poquito, eh De tener feito Un poquitito Más que sea En fin, espero que os haya gustado el episodio Aún así Y nos vemos en el siguiente Voy a seguir subiendo Skull ¿Os gusta ese juego? Si os gusta subiré más ¿Vale? Intentaré subir cada día O día sí, día, ¿no? Y tal Porque estoy todo picado, eh Quiero avanzar más Quiero avanzar más Quiero llegar lejos Me encanta este juego Hay que... También tengo que coger destreza, eh Porque yo voy muy yolo Voy pa, 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 pa Y me paro muy poquito también a dodgear Pero es muy complicado Hay mucha cosa en pantalla Mucho color Y mucha explosión Y mucho todo Y a veces no ves de dónde te vienen las hostias Pero en fin Espero que os haya gustado Y si es así Nos vemos en el siguiente episodio Chaito 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 Gracias.